En el marco del Congreso se ha dado la primera reunión de trabajo en torno a la mujer en cardiología, una iniciativa llevada a cabo ya en otros lugares como en América y también en Europa y que ahora por fin llega aquí. Hay una necesidad en la Sociedad Española de Cardiología de que las mujeres que estamos trabajando en todas las áreas de conocimiento, desde investigación, en todas las áreas clínicas, tengamos una presencia y una visibilidad. Esto es especialmente relevante en las profesiones sanitarias que han tenido una feminización mucho más rápida y esta feminización ha tenido efectos positivos en cambios de estilo, nuevas formas de colaboración. La mujer que ha ocupado, digamos, todos los planos de nuestra profesión a nivel de investigación básica, hemodinámica, técnicas, rehabilitación cardíaca, prevención clínica, sea visible. Vamos a intentar hacer un grupo de trabajo que sea abierto, que no sea excluyente, sino al contrario, integrador, vinculante. Como sociedad hemos de reflejar la realidad, pero es un tema que nos ocupa a todos, a las cardiólogas, pero también a los cardiólogos. Este grupo de trabajo se focaliza también en la mujer con enfermedad cardiovascular. Por la forma de presentación diferente que tiene la enfermedad cardiovascular en la mujer, porque es la primera causa de muerte en la mujer, porque la cardiopatía isquémica mata 10 veces más que el cáncer de mama a la mujer europea. Gracias.